Buenos días amigos y amigas, bienvenidos a otro vídeo de Cambio Energético y en esta ocasión vamos a responder a una pregunta fundamental. ¿Es rentable una instalación de autoconsumo fotovoltaico? Y para comprobarlo, nada mejor que hablar con uno de nuestros clientes, en este caso una empresa de embutidos que lleva un año con nuestra instalación fotovoltaica funcionando. Si tienes un proyecto fotovoltaico en mente o quieres saber cuánto costaría instalar paneles solares en tu cubierta, no dudes en contactar con Cambio Energético, te daremos presupuesto sin compromiso. Realizamos instalaciones en toda España. Hermanos Mata optó por realizar su instalación fotovoltaica hace ya un poquito más de un año. En este tiempo hemos tenido oportunidad de comprobar cuáles han sido los ahorros, la producción y por lo tanto analizar la rentabilidad. Bueno Javier, pues nos encontramos aquí en la empresa Hermanos Matas e Hijos, en Mirabel, en Cáceres. Nos dedicamos a la fabricación y elaboración del cerdo ibérico. Tenemos nuestras propias fincas, criamos nuestros cerdos, los cebamos, cebo de campo y bellota. Y luego como verás aquí tenemos nuestra cámara de salazón, lo salamos aquí, nuestra bodega en secaderos naturales. Lo hacemos todo el proceso aquí hasta el envasado final en nuestra propia tienda, incluso en la página web. Y ese proceso tan completo desde el campo hasta la tienda supongo que tiene un requerimiento energético bastante importante. Pues sí, la verdad Javier es que el consumo es muy alto, porque matamos todas las semanas del año por nuestro proceso realmente de cámara de salazón, secadero. Necesitamos mucho frío y necesitamos mucho consumo muchísimos meses al año, claro. Lo primero que vamos a preguntarle a nuestro cliente es cuál ha sido su motivación para instalar placas solares. Nos encontramos con de todo. Por ejemplo, gente que lo hace por el ahorro económico, que es lo más normal. Empresas que tienen problemas con su potencia y pagan muchas penalizaciones y la fotovoltaica les da un plus de potencia. También la preocupación por el medio ambiente es uno de los grandes motivos. También el proyectar una imagen verde de la empresa. En fin, muchas cuestiones. Vamos a preguntarle y que nos cuente. Faustino, pues lleva ya un año y dos meses con las placas solares puestas. Cuéntame, ¿cuál fue tu motivación para hacer esta instalación? Pues el ahorro, el ahorro económico, pues realmente la electricidad cada día cuesta más dinero. Y bueno, aquí tenemos muchísimas horas de sol y había que aprovecharlas, evidentemente. Además en tu negocio, con el tema de que es alimentación, tenéis muchas cámaras frigoríficas. En verano tenéis muchísimo consumo y supongo que ahí también fue... Al final la curva solar se solapa muy bien con vuestro consumo. Y es un sitio estupendo para instalar placas solares. Pues sí, porque realmente los meses de verano, que aquí son 6-7 meses de calor, los secaderos, las cámaras, los aire acondicionados, realmente cuando más consumo tienen son las horas del día, evidentemente. Y bueno, el proceso de instalación, ¿cómo fue? ¿Os interrumpió vuestro trabajo? ¿Fue algo sencillo y rápido? Fue rápido, trabajan totalmente en el exterior. Nosotros no nos interrumpió para nuestro trabajo nada y bueno, lo pusieron relativamente rápido y sin ningún problema. ¿Cuánto tardaron más o menos en hacer la instalación? Pues una semana, una semana estábamos ya funcionando. ¿Y desde entonces para acá alguna incidencia, algún problemilla, alguna cuestión? No, mantenimiento cero, no hemos tenido ninguna avería, nada de nada, de momento nada. Bueno, pues ahora que sabemos que todo el proceso de instalación fue perfecto, vamos a ir a la oficina y vamos a revisar los números, la producción y cuál ha sido el ahorro económico real. Si se trata de comprobar los ahorros, de ver los datos de producción y los datos de consumo, tenemos que fijarnos en la monitorización. En este caso estamos utilizando SolarEid. En esta plataforma podemos ver exactamente cuál es el consumo del cliente, cuál es la producción de las placas solares y cuál es la demanda de la red eléctrica. Eso podemos verlo de manera instantánea, podemos verlo también de manera diaria, semanal, mensual o anual. De esta manera podemos comprobar cuáles han sido los ahorros, cuál ha sido la producción fotovoltaica y cuál ha sido el consumo. Importante, para saber la cantidad de paneles solares que tenemos que poner en una instalación, vamos a hacer un estudio previo. Este estudio previo se hace con todos nuestros clientes y en él se estudian exactamente los consumos del cliente y vamos a hacer una optimización de la instalación. De tal manera que produzcamos el mayor ahorro posible con la menor inversión posible. En este caso tenemos el estudio de los hermanos Mata que realizamos hace un año y pico. Y en él podemos observar que el ahorro que en su día estudiamos y que calculamos está en torno a un 41% del consumo eléctrico. Así que ahora, viendo los datos reales, vamos a comprobar si este ahorro se ha cumplido o no se ha cumplido. Según los datos de la plataforma SolarAid y también corroborados por los datos de la factura eléctrica, el consumo total medio de los hermanos Mata mensualmente ha sido de 7,19 MWh. De estos 7,19 MWh hemos importado de la red 4,5, es decir, un 62% del consumo total. Y hemos producido con nuestra instalación de autoconsumo solar 2,69 MWh, es decir, un 38% del consumo total. Según nuestro estudio de ahorro energético obteníamos una estimación de un 41% de ahorro. Según los datos reales aportados por la plataforma de SolarAid y por la factura eléctrica, el ahorro ha sido de un 38%. Consideramos que esta pequeña desviación es todo un éxito porque realmente se basa en estimar unos consumos a partir de unas facturas que con el tiempo pueden variar. Así que vamos a ver qué opina Faustino de esto. Bueno, Faustino, después de un año y dos meses con las placas solares instaladas y después de haber revisado estos números, ¿cómo valoras la inversión que habéis realizado? Pues creo que económicamente es muy rentable y medioambientalmente también, porque evitamos un montón de emisiones al medioambiente que cada día eso es más importante. Muy bien, veo que Hermanos Mata es una empresa también muy concienciada con todo esto, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, eso cada vez es más importante. Muy bien, Faustino, pues muchas gracias por habernos atendido, por habernos mostrado este ejemplo de éxito y nada, a seguir trabajando y nos vemos próximamente. Gracias a vosotros. Hay cuestiones que parecen secundarias a la hora de analizar la rentabilidad de una instalación fotovoltaica, pero que cada vez cobran más importancia. Por ejemplo, la revalorización del inmueble al instalar energía solar fotovoltaica, los descuentos en los IBIs de los ayuntamientos, que son muy importantes en algunos casos, y por ejemplo también la complementariedad con el nuevo modelo de comunicación y de movilidad que vamos a tener con el coche eléctrico de aquí a muy poquito tiempo. Esperamos que este vídeo os haya ayudado a despejar dudas sobre la conveniencia o no de instalar placas solares, que os animéis a hacerlo y además que contéis con cambio energético. Sabéis que si queréis podemos daros asesoramiento y presupuesto personalizado y sin ningún tipo de compromiso. También os animo a que nos sigáis en nuestro canal de YouTube, en las redes sociales y que leáis nuestro blog. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima.